No pudo más y terminó por desvanecerse frente al féretro. No es para menos, esta madre sufre por la pérdida de su hijito de siete añitos. La noche del lunes 5 de junio, Jorge Estefano fue atropellado por su vecino, a media cuadra de su casa. El conductor estaba a bordo de una camioneta roja. Testigos señalaron que manejaba a velocidad huyendo de otro atropello cuadras más arriba. Tendido en la pista, lleno de sangre inconsciente, en esas condiciones estaba la criatura. Los vecinos gritaban y llamaban al padre. El señor Jorge Cipra salió rápido de su casa. Gritaba de desesperación porque su hijo no reaccionaba. No venía la ambulancia. Sin duda, minutos de angustia. Grita, señora Magal, he sido con la mata del carro. Entonces ella baja, yo bajo. Voy corriendo y luego mi hijo ya tirado con el sangrentado. Y llamaban a la ambulancia, nadie venía, no venía a la ambulancia. Lo que yo he hecho con otro señor, le he levantado con un cartón, le he subido al carro, llevo a Casimiro yo. ¿A su carro? Al carro del detenido. Con él lo he llevado. ¿Pero ya? Ya, como ha llegado, ya fue ahí porque todo acá lo ha destrozado. Acá lo ha destrozado todo. Juan José Zulca Rojas, el hombre que atropelló a la criatura, evacuó al niño hasta el hospital Casimir Ulloa. En esos minutos de trayecto, guardó silencio. Pero ustedes suben a la camioneta de él y él conduce. Sí, porque está con mi cuñada que ella la amenazó. Entonces a la fuerza la hemos llevado. Pues no venía ambulancia, nada. ¿Y en el trayecto él le decía algo? Él le decía, no le decía nada. Algo asustado, ya conduce, se murió, llevó hasta la emergencia. No hablamos. Nada de eso. Nada. Entonces ahí ya hemos bajado. Yo ya le llevo a mi hijo, le he metido. Él la estoparaba y no más. Después ya vino a la policía, lo llevó. ¿Se percató si en ese momento él tenía olor a él? No, nada. En ese momento estaba más ese cuerpo de mi hijo. El angelito no pudo resistir. Su vida se apagó. En esa fatídica noche, Jorge Estefano, junto con su hermano, apenas unos años mayor que él, salieron a comprar a la bodega, a media cuadra de su casa. Y al retornar, fue embestido. Pues se supone que ha venido una velocidad para que mate un niño. ¿Por qué ha venido a velocidad? Porque se supone que cuando está cerca, frenas y queda. Este ha venido a una velocidad en la cual no ha considerado que hay niños por acá y lo ha atropellado. El conductor se desplazaba por la calle 10 en Surquillo y, según testigos, ingresó raudamente a Julio Verne. Y es ahí donde impacta al menor. Esta señalización también causa confusión. Vemos aquí que el cartel donde dice calle Julio Verne tiene un sentido. Pero si nos percatamos en la pista, tiene sentido contrario. Entonces no pueden andar a velocidad, pues. Hay un colegio, hay un colegio ahí de parquecito, que ahí los niños juegan. No es una autopista, no, porque ande a velocidad. Triste no solo ver a la familia llorar y sufrir por la pérdida, sino también observar a sus compañeritos del colegio Ricardo Palma en la misma situación. La banda del Centro Educativo lo recibió dedicando un minuto de silencio. En medio del sufrimiento de esta familia y amistades, ¿qué pasó con el conductor? Juan José Zulca Rojas estuvo detenido 48 horas entre la comisaría de Surquillo y la sede de la dirección de tránsito de la policía. El fiscal provincial de la Segunda Fiscalía Corporativa Penal, Erick David Rivera Ruiz, dispuso su libertad mientras duren las investigaciones. La familia cuestiona dicha decisión y es que el fiscal, dado el caso, pudo solicitar la ampliación de detención por siete días mientras se investigue. Entonces, la justicia tiene que actuar de inmediato para que no vayan a suceder cosas que no deben suceder y lleguen a mayores. Estamos frente a un concurso de delitos. Por un lado, homicidio culposo con agravante al producir la muerte del pequeño. Y por otro, lesiones culposas con agravante contra el otro menor que atropelló minutos antes. Juan José Zulca Rojas estuvo vinculado a un caso de homicidio y este mismo fiscal, en febrero del 2021, dispuso su libertad, lo que genera sospecha para la familia. En sus antecedentes policiales, Zulca Rojas figura con varias denuncias, entre ellas el de conducir en estado de ebriedad en el 2017. ¡Justicia! 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 La justicia. Que los cristales no se vendan, que la justicia no se venda, que se haga justicia. La familia y amistades piden una exhaustiva investigación, temen que ahora, que está en libertad, mientras continúan las investigaciones, Zulca Rojas, Fuga. ¡Gracias!